Hola, bienvenidos nuevamente. Este es Néstor Pro. Gracias por ver este video. Para los que ven por primera vez este video, les recomiendo el evento pasado. Este es el link. Hoy nos encontramos en el Apex. Este lugar está ubicado en la salida 58 del Freeway 15 y 93. Los que son locales sabrán cómo llegar. Estas son imágenes grabadas el día domingo 11 de octubre. Hoy me encuentro en otro evento organizado por Francisco y What Happen en Las Vegas. ¡Gracias! Como se darán cuenta, este lugar lo han tomado como tiradero de basura. Y también es utilizado como lugar de tiro, lo cual está prohibido por la ciudad. ¡Gracias! 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 Aquí se encuentra Apex Las Vegas. Si se dieron cuenta, la limpieza que haremos hoy es pesada. Solo hay objetos grandes que limpiar. ¡Gracias! 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 Neumáticos, muebles, refrigeradoras, camas… cosas de esas, ustedes ven! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!